Aquí Oh, oh, declarame tu amor Seré tuyo hoy y por siempre Nena quiero estar contigo Ya, oh, oh, la gente de San José Oh, ya no más, no, 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 no Vaya y el San José, el Lulo, Holandito y el Pisa Reinaldo, es lo que siente por mí Tu mirada y tu cariño Me lo dice que todo es igual Algo que siento por ti El patrullero Chico Passi, mi hermano Vaya y agua A saludar a la gente de Manzanillo Y compadre Rula Kepeli, Kevin, Joder, Torres, Mato Oye, Pudia, Ciro, Puro, Zorrojo Eso, la ley, Latinoamérica Y los alcanpro a que estásệu en paz y fama Oh, declarame tu amor Seré tuyo hoy y por siempre Nena quiero estar contigo Y en mi Alemania Los menores, la silla, junto con Zagatanga Soy un rey, un presidente Y mejor amiga, la que me aconsejaba Sargento Aguilar, en Cabeñero Sargento Roja, busca del sello Vaya, y en la personería Antonio Guido, el doctor de la champeza Déjame tu amor, seré tuyo hoy y por siempre Nena, quiero estar contigo Déjame tu amor, seré tuyo hoy y por siempre Nena, quiero estar contigo Bello, Bello y Nariño Lo que siento por ti, tú lo sientes por mí Si me da de tu amor, yo te haré feliz Te llenaré de besos Nuestro amor será perfecto Lo que siento por ti, si me da de tu amor Yo no me voy a hablar en serio Los de la magia amarilla Morero Nasi, Juanjo Nasi, Juanjo Nasi Y ahora Rey Nacismo y Sobrinismo Te llenaré de besos Nuestro amor será perfecto Lo que siento por ti, lo sientes por ti Te llenaré de besos Saludos a toda mi gente en el pozo Somos de amor, seré tuyo hoy y por siempre El alpino y el rock en la silla de rueda Reinaldistas por los siglos de los siglos Amén Vaya y el sangro norte en los homens Buen, buen, buen ¡Un bolito! El alpino y el rock en la silla de rueda Estamos creados perfectos Lo que siento por ti, lo sientes por ti O en la tercera famosa El alpino y el rock en la silla de rueda El alpino y el rock en la silla de rueda Que llenaré de besos Nos estamos creados perfectos Y el gayza Mamacita que me recuerda Muy buena bomba Aquí yo he contigo sincero Por lo reino no Aquí yo he nuestro Chaque que tú que no es perdonarnos Declárame tu amor, mamá, yo te quiero, nacido contigo sincero, no tengas miedo, aquí te espero, sé que soy el hombre de tu sueño, oh, 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 declarame tu amor.